No, 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 no. No, 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 no. Tenía tanta rabia por el divorcio. Palmira, no puedes echarte a ti la culpa. Tú eres la víctima, Palmira, así que sabemos que vas a necesitar ayuda psicológica. Qué mal lo he hecho. A veces me he sentido tan impotente que... que he llegado a pensar que una enfermedad hubiese sido mejor que esto. No, no debes culpabilizarte. Deja que un psicólogo examine a tu hijo y le ponga un tratamiento. Sobre todo, Palmira, la violencia no puede regir tu vida. Ni la suya tampoco. Ya. Haré lo que sea para salir de este infierno. Voy a dar el primer paso. Pero esto es un largo camino en el que no estás sola. Nos tienes a nosotras y a los asistentes sociales. Ya está aquí. Lo mejor es que no le veas. Te acompañamos a la sala de descanso. No, 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 no. Quiero verle. Quiero explicarle por qué lo hago y necesito que me escuche. Está bien, te acompañamos. ¡Desgraciado, inútil! Niño, no he tenido más remedio. ¿Qué, no has tenido más remedio? Llamar a la policía para detenerme, ¿no? ¿Para qué te he callado, Miguel? Mira, hasta una pena, mejor madre que tú, asquerosa. ¡Ya está bien! Palmira, no tienes que aguantar esto. Vámonos. Hola, madre. Ya esto te tengo. ¡Cállate! Y no le faltes más el respeto a tu madre. Una madre no entregaría a su hijo a la policía. ¿Motivos le habrás dado? Ninguno. Eso lo determinará un juez. Esa mujer está loca. Si es una vieja, zumbá. Te advierto una cosa. Todo lo que hagas o digas se va a reflejar en un atestado que estamos redactando. Y el juez lo va a tener que leer para juzgarte. ¿Sí? Sí. Pues me da igual. Muy bien. Nacha, llévatelo a la sala de interrogatorios. Voy a hablar un ratito con él. Sí, inspectora. Vamos. Bien. Tranquila, Palmira. Tranquila. Has hecho lo que debías. Por tu bien y aunque no lo creas, también por el bien de tu hijo. Yo no estoy tan segura. Sí. Para que tu hijo se convierta en un adulto sano, que no emplea la violencia contra los débiles, necesita que le marquen los límites. Aprender a controlar su ira. ¿Eh? Ahora lo ves imposible, pero algún día te lo agradecerá, te lo aseguro. Y volverá para darte un abrazo. ¿Eh? Ya verás cómo lo hace. Venga, tranquila. Quedaos con ella un rato, ¿eh? Y si es... ¡Suscríbete al canal!